Hola, buenas tardes, mi nombre es Lili Maloroporte, tengo 17 años de edad, quiero estar en la serie porque es una gran meta que siempre he tenido y bueno, quiero desarrollarme cada día más como persona y triunfar y me parece una gran oportunidad y quisiera aprovecharla más. Voten por mí, voy a entretenerlos, muchas gracias. Lili Maloroporte